¡Venga, un aplauso para eso! ¡Venga, vamos! Por tanto, hasta que no tengamos todos los tiempos, no sabemos quién pasará la siguiente ronda. En dos minutos, ¡empezamos! ¡Venga, vamos! ¡Todo bien, todo bien! ¿Te suena, no? ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Pero madre mía, esto! ¡Un minuto y empezamos! ¡Venga, venga, venga! ¡No veo ese ánimo, eh! Vamos a ver, mira, ahí hay unos que están dando palmas. Tendrían que estar haciendo todos los mismos, ¿no? ¡Venga ahí, palmas! ¡Y ánimo! ¡Vamos a comenzar! Que tenéis cuatro minutos como máximo para hacer el recorrido en dos intentos. ¡Ven para allá, que tengo que dar la salida! ¡Damos la salida! ¡Estamos! ¡Estamos los dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! El IES, el Greco, está en la curva. El equipo Z también, 14 segundos. Parece que de momento ninguno se sale y van casi a la par. Os recomiendo a los capitanes que vayáis detrás del robot, pues si acaso se sale. Se está adelantando el equipo Z. 33 segundos y ya ha hecho el recorrido. Ya llega el Greco, también da la vuelta. Bueno, el Greco se ha salido. Un aplauso para él, un aplauso. Un aplauso para el Greco, venga. Bueno, el equipo Z, un minuto cuatro. Un minuto diez. Once. Trece. Quince. Un minuto quince. Un aplauso, venga. Segundo intento. Damos la salida. Venga, salida. Preparados. Un, dos, ya. Van los dos bastante bien. Veinte. Veinte segundos. El Greco está en la curva. Se ha salido el equipo Z, pero tiene una clasificación de 1'15". Os recuerdo que pasan los cuatro mejores. El Greco, en 48, 50 segundos, está de vuelta y se ha vuelto a salir. El Greco, no, Broza queda descalificado y pasa equipo Z de momento. Un aplauso, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para el Greco, venga. Siguiente ronda. Machinima Partner, de Elíes El Greco, en la mesa número uno. Y Peteros, de Elíes Humanes, en la mesa número dos, por favor. Venga, un aplauso para estos dos. Nos ponemos en el punto de salida. ¿Estamos los dos? Tres, dos, uno, ya. Peteros ha desplazado mucho la lata, queda descalificado. Y Machinima está llegando al final. Con 33 segundos. Os recuerdo que de momento el mejor tiempo es 1'15". Coge la lata, en un minuto, no, en 53 segundos. Machinima, del Greco. Venga, que no oigo como animal y es el Greco. Va a coger la recta de vuelta. Un minuto 21. Minuto 28, 30, 31, 33. Un minuto 33. Un fuerte aplauso para Elíes El Greco. Segunda ronda, cuando estéis listos. Venga, tres. ¿Están listos? ¿Sí? Tres, dos, uno, ya. Bueno, segundo intento. Machinima ya ha acabado un recorrido. Peteros esquiva ahora mejor la lata. Se lo toma con calma. Y se ha salido Peteros. Peteros queda descalificado. Bueno, y es el Greco. Antes lo ha hecho en un minuto 33. 46 segundos. Coge la lata. Tiene un tiempo de 1'33. Tiene un tiempo de 1'33. Un minuto 23, 25. Creo que no lo va a mejorar. Un minuto 30, 32, 33, 34. Casi lo ha clavado. Un minuto. Pasa a la siguiente ronda con un minuto 33 segundos. Venga, un fuerte aplauso El Greco, que todavía no se ha oído. Siguiente equipo. Rescate de primero C del Pedro Mercedes con rescate Matutes de la Ana María Matute. Mesa uno. Así me gusta, así me gusta. Queda un equipo que participará él solo en la mesa uno. Cuando estéis, damos la salida. Tres, dos, uno, ya. Venga, esos ánimos. A mí me gusta, venga. Bueno. Rescate primero C. Va despacito. Rescate Matutes. Va bastante deprisa. Bueno. Aquí parece que ha desplazado. Quedan los dos descalificados. Porque ninguno ha acabado el recorrido. El que ha llegado, se ha acabado la lata. Ah, está ahí, vale. Vale. Rescate Matutes. Ha llegado a coger la lata. Es decir, ha acabado un recorrido completo. Quedan bastantes todavía. No. Segundo intento. Y luego uno. Pero luego se celebra... O es el mejor del tiempo. No. O sea, esto es el que haga mejor marca. Cuando estéis listos, damos la salida. Vas tú, ¿no? Vale. Tres, dos. Uno. Ya. A ver si esta vez hay suerte. Venga, esos ánimos. Esos ánimos ahí. Perfectamente. El Pedro Mercedes de Espacio. Así me gusta, así me gusta. Bueno. Bueno, el Matutes, tú no te has dado la vuelta, bueno, ha pasado a la siguiente ronda en principio, Matutes, porque ha recogido la lata. Muchas gracias, un aplauso fuerte para ellos. Venga, un fuerte aplauso ahí. Y solo nos queda el Saetas de Fuego de Elíes el Greco, que va a participar en la mesa número uno. Se clasificará con tan solo acabar el recorrido. ¿Preparados? Tres. ¿Listos? Tres, dos, uno, ya. Bueno, bueno, parece que va bastante seguro. El Saetas de Fuego, 32 segundos. El tiempo mínimo está en 1'15". Segundo intento. Ha hecho el primer recorrido. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Preparados? Tres, dos, uno, ya. Ha desplazado, pero ha desplazado la lata moderadamente, con lo cual estaba desplazada previamente. Tiempo, 31 segundos. Vamos a ver ahora si recoge la lata. Bueno, ha hecho solo la primera parte. En breve os comunicaremos los equipos que pasan a la siguiente ronda, que son los dos que han acabado todo el circuito, más los dos que han hecho la primera parte. Muchas gracias. Venga, un fuerte aplauso a todos los concursantes. Venga, más, más ánimo, venga. Bueno, pues pasan a semifinales. Equipo Z de Elíes El Greco. Un aplauso.